Esperaremos al objetivo. Muévanse a discreción y prepárense para la emboscada. ¡Ay, cielos! No lo creo. Me compraron toda la serie. ¡Alto, muchachos! ¡Oye, hablas! Tú debes ser el líder. Pero un día te darán un tiro. ¡Bang! Y ascenderán a este más fuerte. Y ahora él es el líder. ¡Sí! ¡No fue idea mía! ¡Comando! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Sobracias! Hijo, puedes ser prisionero o víctima. Depende de ti. Señor, por aquí. Oh, Dios. Odio ser niñero. ¿Qué pasa, soldado? Mire esto, señor. ¡Qué muñecas! Muy flexibles. Hola, preciosa. Oh, dulzura. Un descansito. Solicito permiso por tres días, señor. ¡Negativo! Caballeros, este es el nuevo ejército. Son nuestros refuerzos. Tráiganme la cabeza de Nick Nitro. ¡Muévanse! Soldado, su memoria perdurará. ¡Vaya! Creo que voy a vomitar. Es terrible desperdiciar un cerebro. ¡Muévanse! 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 ¡Están vivas! ¡Están vivas! ¡A la orden! Wendy Carne de Cañón reportándose, señor. ¡Adelante, soldado! Comparto tu dolor. ¡Alan! El Comando Elite está en los árboles. No se mueven por el comando. Es el viento. ¿Ves? Veo tu mano. El viento está soplando. Se siente. ¿Sentir? Ah, sí, que eres de plástico. Perdón. Es difícil describir patrones de clima, factores de viento. Tú no ves eso, pero aún así existe. ¿Ves? Viento. Viento... Viento... Gracias.